Vamos despacio porque ya me cuesta leer un poco Voy con un comentario bueno Un comentario bueno en un tema, en el tema nuevo de Rezas Y dice, Samantha, dice, solo ese es su nombre, Samantha Conocí a Deike hace un par de años cuando él hacía live en Facebook cantando canciones de One Direction Puedo decir que es un chico que se esforzó y se esfuerza bastante Lo escuchaba lastimar su garganta, pausa, para alcanzar notas que quería cantar Siempre ha sido muy exigente con él mismo y no se estanca Me parece, me hace muy feliz Me hace muy feliz que con tiempo después, así dice Está teniendo éxito que merece y esto es solo el comienzo Adrián, si llegas a leer esto, te quiero decir que estoy muy orgullosa de ti Te dije que lo lograrías Uhhh, eso lo sintió, lo sintió, ¿sabes cuál Samantha es? Yo vengo a Adrián, ya se fue con... Samantha es de México, ¿y saben cómo la conocen? ¿Cómo? Madre, ella se apelló Verduzco, Samantha Verduzco La verdad es que yo, yo canté, a mí me cuadraban las canciones de One Direction Entonces yo me metí a un grupo que se llamaba One Direction Mundial, una hora así Y la verdad es que ahí yo hacía live y yo agarraba mi guitarra y yo empezaba a cantar canciones Y ahí empecé a hacerme un público Y ella le empezó a cantar Ah, pero esa gente hasta el día de hoy comparte mis canciones De hecho por eso, por eso como incluí este comentario, porque es alguien que le ha dado seguimiento a su carrera Sí, me conoce desde que ni yo sacaba música Y entonces, ¿qué piensa el comentario de ella? Es bonito, porque nadie había contado la historia de Nadia, de sus comentarios De ella, es bonito, más eso es lo más lindo de todo Usted ve a la gente que sí lo vio desde el puro principio, como la reacción de la gente Eso era para mí lo mejor, ¿no? Lo del proceso que de verdad se... Sí, sí, la gente que se tiró el proceso, que vio todo ¿Quieres leer positivo o negativo? Negativo O sea, el madre quiere ver sangre Es este, anaranjado Y puedo hacer voto de villano J-S-A ¿Puedo hacer voto de villano? Sí Entonces, ahora para ser cantante hay que vestirse como Bad Bunny y cantar con acento de Puerto Rico En la canción de Rezas Eh, lo voy a decir sencillo y tal vez esta hora genere polémica Pero estoy seguro de que esa madre por allá en el 1990 se da pantalones tú Porque era una moda Ok Está equivocado, ¿no? Entonces era flojo Sí, sí, por eso así, así los pantalones tú, ¿me entiendes? Campana 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 Baggy Se refiere a que él mismo siguió las modas Ancho En mi colegio en mi colegio en mi colegio que no andaba Yanosky no estaba en nada Exacto, las Nike, esas pichas Sí, 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 obvio Jajaja Volver ahí para el mar, maravilloso Más de que compraba todas las Yanosky, digo, sí Entonces la verdad es así, digamos, si mi generación está creciendo ahorita con este rumbo y con esta moda Seguirla no es malo y estamos creciendo con eso Y está bien, está excelente Entonces usted está diciendo, para ver si la hace, comprendí, está bien usar un acento Ah, ok, suave, 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 para mí está bien el hecho de que quieran hacer su wave y la vara, pero no está bien copiar acentos y como... A mí no me gusta que se coma las heces y que digan las herpes como él ¿Usted me ha escuchado a mí cantar? Pero es que eso le iba a decir ¿No? ¿No? ¿No se tiene el cima, güey? Pero sí he escuchado gente Ah, sí, sí Excepto a este man, pero he escuchado gente Que sí hace ser más En la cena de Costa Rica, que de verdad se suena y que yo digo, madre, como, ¿por qué se comen las heces? ¿Por qué los herpes no tienen como él? Y es que hay gente muy talentosa, a grabar, hay gente que vuela atrás de eso Este es mi comentario y yo sé que la gente que lo escuche lo va a entender y si no lo entiende, intenta entenderlo ¡Mae! ¿Está bien comercializarse y verse internacionalmente usando una que otra palabra que usted sabe que internacionalmente y en el género urbano se está escuchando? Se entiende, se entiende Que usted diga bellaqueo, que usted diga una palabra de esas, ¿me entiende? Pero ¿por qué tienen que decir bellaqueo y no despiche? No, está bien bellaqueo ¿Por qué? Porque, madre, la gente no lo va a entender y nosotros no apuntamos a que nuestra... Pero entienden bellaqueo, pero entienden bellaqueo y bellaqueo lo hicieron que ustedes no entiendan, ¿me entienden? Yo puedo hacer que entienden bellaqueo Ajá Las palabras son universales Claro, con lo del acento... Exacto, yo pienso igual que... Está bueno que lo hagan más universal para apuntar a más público Si usted quiere meterle una palabra que rima y que... ¿Por qué he cerrado? Yo más bien pienso No, no Este es el rock 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 ¿Sabes por qué? Porque él se va a Panamá y además está chuchalo No, no, no lo vacinemos así ¿Tan qué es? Nos estamos vacillando porque nos halagamos Si no pasa Ok, sí, sí, sí Ok, venimos de decir que una persona criticaba el decir que... Que lo de Puerto Rico y tal... Que lo de Bad Bunny porque se vestían como Bad Bunny y este es un buen comentario ¿Usted se dice como Bad Bunny, madre? Yo creo que no, pero... Bad Bunny sí, sí Este es un buen comentario Sí, Bad Bunny es un exótico Bad Bunny sí, sí Este dice ¿Quién dijo que no se le puede hacer competencia a Bad Bunny? Ok Si para mí estos chamacos hasta mejor... Hasta canta mejor Bien Lo que falta es apoyo de los ticos Y poco a poco internacional el apoyo comienza en casa ¿En cuál video es? Rezas 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 Es que, man, en el otro busqué comentarios y todos eran buenos, man Madre, te falta hate, te falta hate, te falta... No, ya le va a llegar, ya le va a llegar, espérense Ok, el otro decía como que porque estaba copiando a Bad Bunny y este más bien dice... Eh... Es mejor que Bad Bunny y para gustos colores, man Y que bueno también que sientan que, o sea, tenemos un artista de élite mundial y dice, madre, pero... ¿Por qué quieren compararlos y no saben que puede hasta competir? Y esto lo dijo Mau Jiménez Bien, Mau Estos chamacos hasta mejor Bien, Mau Lo que le falta es apoyo de los ticos Y poco a poco internacional Falta Falta apoyo de los ticos El apoyo comienza en casa Falta Vean, yo creo que no falta Está mal centralizado No falta Para estar en un proceso de adaptación A que esto es lo que está sonando Y que esto es lo que está sonando bien Y que lo que estamos haciendo suena como internacional, ¿me entiendes? Claro La gente ya está aceptando eso, por eso ese comentario que dicen, puede competir con... Con... Con compararlo, apreciarlo, take it Sí, ¿me entiendes? Entonces, es como... La gente ya está viendo que sí se puede Que en el momento en que salga a cabo, salga yo, salga otro artista Sí vamos a poder dar los de pichazos en los charts con Buddy Con toda esa gente, ¿me entiendes? De hecho, antes lo descarté, pero había un comentario que decía Ustedes no saben hasta dónde están llegando Los estamos escuchando en Puerto Rico No quiero ilusionarlos, pero seguramente no están preparados para lo que se les viene Está muy loco el comentario Puerto Rico, están... ¿me entiendes? Están allá Están otra ahí En una isla Ustedes aquí tranquilos Un día... Una isla así, suena como... Suena... No entiendes nada Con que esa picha Un día es... Un día estos me mandaron unas historias de Francia Unas francesas a escuchárnos Qué lindo, amor Y yo agarré y me metí a... Ustedes saben que en Spotify usted puede ver... Me metí a stalkear las francesas Sí Puse la locación del Tinder en Francia En Francia No, no, madre Digamos, yo me metí a Spotify, a los charts Ustedes ahí pueden ver de qué países lo escuchan Sí Y en Francia tenemos 19 streams Y yo dije, madre Sí, loquísimo Estas hijueputas las escucharon Sí La otra vez yo vi, tenía dos escuchas en Nueva Zelanda Yo, madre Yo tenía cinco escuchas de un madre en Nepal Que sé que es el madre porque siempre nos etiquetan las... Big up al madre en Nepal Que nos escuche Que esa picha en Nepal ¿Ustedes quieren saber algo? Roll Up Roll Up Hable más cerca, bro Roll Up Ajá DJ P ahí detrás de la cámara El segundo país después de Costa Rica para Roll Up, ¿sabe cuál es? Italia Japón ¡Japón! ¡Qué random mob! Están más drogadicto Sí Drogos Por eso siempre están chinos, chinos, los higüeputas ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Este verde, el último, está exótico, madre ¿El último? Sí, el verde Mauricio ¡Bravo! El madre está bien ¡Bien bravo! El madre del apellido El madre del apellido El madre del apellido ya está enojado ¿Por qué esta gente si hace peinado tan ridículo? A ver, muestra el peinado Está la cara, está la cara, suave ¿Para allá? ¿Para acá? ¿Por qué? Me imagino el madre con su peinado ahí ¡Con un mullet! ¡Con un mullet! ¡Con un mullet! ¿Por qué esta gente si hace peinado tan peo, madre? Ok, dejemos hablar al respecto a esto, madre Mano, yo creo que lo mismo que dije antes Son las nuevas, digamos Claro En el 2012 yo veía mucho fútbol y estaba Estefan el Cherawi Y yo me hacía un humo, mambo ¡Altísimo! ¡Altísimo! Así, aquí se me ponía el pelo y mi mamá me hacía ¿Qué le pasa? Pues estaba a las 99, papá Eso es lo que está ahorita... Yo le decía, mami, eso es lo que está ahorita en la calle Y así le cuadra a las huiles ¡Está sonando! ¡Está sonando afuera! ¡Está sonando afuera! ¡Está duro! Entonces ahora es igual, digamos Ahorita el 7 y ciertos cortos son los que más se ven De hecho sí, yo veo todos los carajillos en la calle con ese corto y todo ¿Quién es su barbero para que le... Mi barbero se llama Joseph Jens de jangueo Aquí en todos los cortos Y le digo porque es compa Él es el barbero de los famosos Yo le dije, no, ahí está también Edwin y está Joseph ahí Edwin y Joseph ahí Edwin y Joseph ahí van, entiéndeme, extraña Pero, mae... ¡Neko! ¡Pam! ¡Bum bam! ¡Neko! ¡Bum bam! ¡Neko, papi! Estos, mae, no conocen mierda Ay, chile, chile Papi, pero bueno, mae Perdón por cortarme con otra gente Bueno, otra vara que quiero decirle, mae No, no, yo quería hacer un bonus track, mae ¡Oh, shit! Este comentario dice ¿Qué movie y qué pie son? Una llamita y una bandera de Costa Rica Y lo hizo R.V.S. Rap, mae Jajajaja Bonus track ya pa' acabar, papi Jajajaja